Gracias, qué bueno que nos acompaña. Hay una propuesta para revitalizar el inicio del río Tijuana y convertirlo en un área verde para la comunidad tijuanense. Fue este proyecto entregado al Comité de Tijuana Innovador. Aquí el reporte. Se trata de una de las áreas verdes más importantes de Tijuana y también de las menos conocidas en la actualidad. Es el inicio del río Tijuana, donde ni siquiera hay canalización junto a la cortina de la presa Abelardo L. Rodríguez. Escurrimientos permanentes de agua permiten el crecimiento de plantas y árboles en la zona. Antiguamente existía aquí un centro recreativo, albercas, conocidas como las Pozas de la Presa, lugar que permanece abandonado desde hace bastantes años. Lo mismo sucede con las vías del tren, el puente del ferrocarril y el túnel, ahora en desuso. Hay una propuesta para revitalizar esta zona y convertirla en un sitio para el esparcimiento de los tijuanenses. Fue presentada al Comité de Tijuana Innovadora. En paralelo, se está tratando a través del Comité de Tijuana Verde de rescatar áreas verdes y de rescatar parques públicos que se tenían de algún modo olvidados. O, por ejemplo, la reserva que está justo frente a la presa, frente a las puertas de la presa. Tratar de rescatar toda esta área para convertirla en un parque natural y crearlo un pulmón más de la ciudad. Entonces, pues bueno, es parte de las encomiendas que el Comité de Tijuana Verde tiene. Los accesos a la cortina de la presa se encuentran bloqueados por motivos de seguridad. En el primer kilómetro, después del vaso de la presa Abelardo L. Rodríguez, solo hay uno o dos ocupantes. El resto ya fue abandonado. La ladera del lado de Boulevard Díaz Ordaz se encuentra ocupada por vecinos que se han ido asentando poco a poco, no así en las márgenes del río. Se trata sin duda de un espacio poco conocido y mucho menos aprovechado por los tijuanenses. En Tijuana, Carlos Linaldi, reportero Unirradio, informa. Continuamos con nuestra agenda verde.